Hola. Bien, pues, saludos desde el Centro para la Excelencia Académica. Mi nombre es Joanny Ortiz Álvarez, soy estudiante doctoral de la Facultad de Educación y actualmente colaboro aquí en el CEA como coordinadora de proyectos de educación a distancia. Y en el día de hoy estamos de estreno, hoy estamos estrenando un nuevo ciclo de capacitación en la plataforma Moodle. Y algo bien particular que tiene este ciclo de capacitación es que lo conforman, está conformado por tres webinars. Y vamos a estar como escalando, como decimos, ¿verdad? Hoy comenzamos en la plataforma Moodle desde un nivel básico, luego nos vamos a un nivel intermedio y finalizamos con el nivel avanzado dentro de la plataforma Moodle. Y les exhorto que los que aún no están matriculados en los próximos dos talleres que conforman este webinar, el intermedio y el avanzado, les exhorto a que se matriculen en estos webinars porque los espacios se están acabando y pues queremos que todos también tengan la oportunidad de participar desde el inicio, desde el básico hasta el avanzado. Ahora voy a presentar al recurso de la mañana de hoy, que para mí es un privilegio poder presentarlo porque el siguiente recurso de la mañana de hoy lo considero un mentor porque cuando comencé aquí en el CEA, mi labor como coordinador es estar dentro de la plataforma Moodle. Y precisamente quien me capacitó dentro de la plataforma Moodle fue el doctor Luis Joel Donato. Así que estoy bien agradecida de todo lo que he aprendido de él y lo que sigo aprendiendo de él. Y hoy precisamente es una oportunidad para seguir aprendiendo y expandiendo nuestros conocimientos acerca de la plataforma Moodle. Así que doctor Donato, salude, mientras lo voy a estar presentando, voy a proyectar y mencionar algunos datos biográficos específicamente del aspecto profesional. El doctor Luis Joel Donato es director del Laboratorio Computacional de Apoyo a la Docencia, conocido como LabCAD del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Completó un bachillerato en Sistemas Computadorizados de Información y el grado doctoral en Psicología en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Desde 1995 se desempeña como director del Laboratorio Computacional de Apoyo a la Docencia, conocido como LabCAD, en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Además, funge como enlace de apoyo al docente en la plataforma de Moodle. Es miembro de la Cátedra de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO, de Educación para la Paz en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Sus intereses giran en torno a la virtualidad y construcción de la realidad, en la integración de las tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje y en las transformaciones de vida cotidiana hacia la tecnología. Así que, sin más preámbulos, doctor Donato, el escenario virtual es todo suyo. Muchas gracias, Giovanni, por esas palabras, ¿verdad? Y las recíproco, ¿verdad? Tengo una estima inmensa hacia Giovanni, todo lo que hace por nosotros en el Centro para la Excelencia Académica y todos estos trabajos inmenso, particularmente en la pandemia, ¿verdad? Que le ha abocado, coordinando todos estos webinars. Gracias por estar acá, gracias por compartir esta mañana de viernes conmigo. Voy a volver a repetir, hemos expuesto en varias ocasiones un enlace a la presentación de hoy para que puedan accederla a través de Google Drive. Deben ir ya con el login del recinto, ¿verdad? Yo no... La pongo disponible para todas las personas que tengan acceso y estén entrando con upr.edu. Si usted llega al enlace y le pide pedir permiso, no pida permiso, simplemente haga logout de su cuenta personal, que muy probablemente es lo que está pasando, y haga login nuevamente en Google con su cuenta institucional y va a poder acceder. Luego de eso, pues vuelva a intentar acceder al documento y va a poder accederlo sin ningún tipo de problema. Como bien dijo Giovanni, ¿verdad? El reto para mí en este tipo de ciclo es picar en algún lugar lo que es este introductorio intermedio avanzado, porque yo lo veo más como un continuo, ¿verdad? Pero el taller de hoy es relativamente básico. Vamos a mirar como si fuera la primera vez que estamos entrando a la plataforma y en que se construye y cómo hacer unos ajustes en nuestra cuenta para que la plataforma funcione como uno quiera, ¿verdad? Como usted quiera, en ese sentido, o por lo menos con sus preferencias particulares, entre otras. Así que, por eso, pues, he pensado en dar una serie de herramientas iniciales con la esperanza, ¿verdad? Que todos ustedes o la mayoría de ustedes puedan estar con nosotros en el intermedio y entonces ir construyendo sobre eso. Así que, cualquier cosita, por ahí anda entonces el enlace. Si en algún momento yo voy a estar moviéndome entre una presentación, entre Moodle y entre Meet. Así que, si en algún momento hay alguna pregunta o duda, pueden activar el micrófono o ponerlo en el chat. Tenemos los colegas del centro que van a estar pendientes, ¿verdad? Y cualquier cosita, pues, yo no tengo problema en que me digan, hay una pregunta. O usted misma, ¿verdad? Y, pues, de acuerdo a eso, pues, dependiendo si la vamos a tocar en otro de los talleres o si la podemos tocar acá, pues, pues, la trabajamos. Una alegría saludarle. Veo muchas personas que le tengo mucho aprecio y muy amigos ya, aunque fuera a través de, antes se llamaba Pempas, ¿verdad? A la gente de carta, ahora hay e-mails, de tanto que hemos conversado y trabajado en las redes. Veo a algunos expertos en Moodle, ¿verdad? Que bueno, pueden ayudar si me pasa algo. Así que, sin más, vamos a ir comenzando. Este viaje, ¿verdad? Por lo que es Moodle voy a ir preparando la presentación para compartirlas con ustedes. Muy bien. Así que, voy a compartir pantalla en estos momentos. Les voy a estar mencionando cuando estemos disponibles, listos. Una, como siempre, ¿verdad? Si tiene algún problema de audio, de video o de cliente, que yo estoy hablando de algo que no es lo que se está presentando, en un momento dado, pues, a veces eso nos pasa con las redes. Hago una pregunta en el chat de a ver si alguien más tiene el problema y si nadie más tiene el problema, en la mayoría de los casos, resuelve saliendo y volviendo a entrar a la actividad. Así que, si ya es otro problema o si de momento yo desaparezco, fue que yo fui el que me fui. Sabemos que tenemos siempre sorpresas con la infraestructura, ¿verdad? Tenemos colegas ahora mismo que están sin energía eléctrica. Espero que les llegue pronto. Y, pero si es así, pues, y de momento yo me voy, pues, voy a tratar de estar lo más pendiente posible para regresar lo más pronto que pueda. Así que, eh, 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 eso, cualquier otra cosita, pues, la seguimos trabajando. Bien, eh, eh, muy bien. Debemos estar viendo estos momentos, eh, y, de hecho, voy a, antes de eso, voy a tumbar cámara temporalmente para no, para que haya más espacio todavía para la presentación. Ok. Debemos estar viendo ahora una pantalla de una presentación que dice introducción a Moodle. Y de ahí, entonces, vamos a ir caminando por los procesos de los que queremos presentar. Si hay alguien que no la ve, ah, otra cosa, eso era, yo sabía, se me quedaba algo. Si usted no ve la pantalla en estos momentos, eh, antes de salir o entrar y pensar que hay un problema técnico, chequeen el área donde están los, la participante, ¿verdad? Las personas que están en este chat va a encontrar mi nombre dos veces. Uno de ellos va a decir, eh, que es la presentación, eh, y al lado va a tener un icono de una tachuela optimista. PIN y trate de que esa tachuela o PIN esté activa. A veces, por diferentes razones, pues se desactiva y entonces nos quedamos mirando, eh, otra pantalla que no es la presentación, pero si tú, si usted activa eso, pues la presentación siempre estará en primera, en primer plano hasta que lo desactive, ¿verdad? Así que vamos a hablar un poquito de Moodle. Moodle es la plataforma del recinto, la plataforma oficial hace muchos años, y lleva, de hecho, más de una década en el recinto de Río Piedras, aunque muchos de ustedes la conocen desde el 16 de marzo, este, del 2021, digo, el 2020, este, pero sí, lleva más, llevaba más de 10 años ya en ese momento, como 12, 13. Y realmente, aunque se ha convertido en una, como en una palabra, realmente son unas siglas, ¿verdad? Que quiere decir Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, pero ya usted sabe quién se aprende eso, pero le decimos Moodle. Y hay, incluso, de cariño, hay alguna gente que dice, Martin's Object Oriented Dynamic Learning Environment, por Martin Diogamas, que es el creador, ¿verdad? Y que todavía trabaja en el grupo que maneja y lidera, ¿verdad? Los esfuerzos de Moodle. Moodle es una plataforma open source, cualquiera puede entrar y descargarla, para instalarla en cualquier computadora, claro, se requiere cierto conocimiento de, de, de Unix y otras cosas para instalarla, pero está ahí disponible para ser trabajada y hay una, hay una amplia gama de programadores, ¿verdad? Y hay de personas que dan de su tiempo para expandir las posibilidades del programa. Así que, es dentro de, de la filosofía del open source, ¿no? O de los programas de código abierto. A mí, curioso, ¿verdad? Esa es una de mis, de mis, de mis fallas. Y, oye, eso será una palabra y traté de ver, o tendrá algún doble significado, triple. Y, aunque Moodle no aparece, sí, existe un verbo, Moodling, ¿verdad? Que tiene tres significados, de los cuales los primeros dos, yo espero que no sean los que nos apliquen a nosotros. El tercero me gusta más. Pero, imagínense, el primero es como que perder el tiempo, el segundo es más o menos lo mismo, perder el tiempo. Y esas son las, las definiciones en inglés, obviamente. Pero el tercero me, me llamó la atención, ¿verdad? Que es an enjoyable thinkering that may lead to insight and creativity. Y, mira, una forma chévere de manipular y trabajar cosas que nos pueden llevar a la creatividad, a otras formas de ver, a otras maneras de ver las cosas. Y, oye, qué interesante. Eso pudiera ser lo que uno quiere, ¿verdad? También de muchos de nuestros alumnos que, que entren en el pensamiento crítico, en la forma distinta, piensen fuera de la caja, ¿verdad? Este, y, y, y me suena bien. Así que, eh, esa es la que a mí me gusta pensar, ¿verdad? Que, que se acerca más a lo que queremos hacer con Moodle. Y, entonces, por ahí continuamos. Eh, cuando yo quiero acceder a Moodle, y aquí vamos a hablar también de algunas posibles, eh, piedras de tropiezo. Es importante, eh, que yo, los aparatos, por un lado, y el lugar donde voy a ir. Eh, mi recomendación, ¿verdad? En una computadora personal, ¿verdad? Ya sea una portátil, una desktop, una de estas híbridas, este, laptops, eh, y, y, y tabletas, eh, que utilicen un sistema operativo tradicional. Pues, la forma ideal de acceder es a través del navegador o el browser, ¿verdad? Safari, Firefox, Chrome, Edge, etcétera. En móviles, y esto lo digo porque tenemos un problema este semestre, eh, con, un, un, una imprecisión, ¿verdad? De la forma en que algunos de nuestros estudiantes están accediendo. En móviles, uno puede utilizar el navegador, sigue siendo la forma, mi forma preferida de acceder a Moodle, este, por ejemplo, pues, en iOS tenemos Safari, Chrome, Firefox, ¿verdad? En Android tenemos Chrome, eh, tenemos Firefox también. Así que cualquiera de esos navegadores va a funcionar igual. Ahora, hay maneras de acceder a Moodle a través de apps, y aquí está bien grande, ¿verdad? Ahí que no se utiliza el app llamado Moodle. La compañía, la empresa Moodle tiene su propio app. Sin embargo, por razones técnicas de nuestro, eh, hosting, esa aplicación no funciona en nuestro Moodle. Uno puede entrar a nuestro Moodle con ella, pero no le van a aparecer los cursos. Por lo tanto, pues, no sirve, ¿no? Y eso es así desde principios de este año. Y desde ese, a esa fecha, existe en la página principal de Moodle, cuando uno entra a Moodle, en uno de los bloques a mano derecha, o si está en un aparato móvil, abajo. Casi siempre los bloques terminan en la parte de abajo de la página. En aparatos móviles de pantalla pequeña. Hay un enlace para descargar el app, que el app se llama OpenLMS. No es Moodle. Así que, como ustedes son la primera línea de defensa con nuestros alumnos, ¿verdad? Estudiantes, cuando, si ellos le dicen, mira, yo no encuentro ningún curso. Lo primero que le vamos a preguntar es, ¿qué está utilizando para acceder Moodle, verdad? Y si dice, ah, pues, estoy en una computadora, pues, ya, pues, hacemos la próxima pregunta. Pero si le dice, estoy en un móvil, pues, hay que preguntarle si está trabajando con el navegador o con un app. Hemos tenido muchos casos este semestre, interesantemente, porque el semestre pasado no tuvimos tanta cantidad. Donde los estudiantes nos están llamando diciendo, mira, no puedo entrar, no puedo entrar. Digo, no veo mis cursos. Y cuando analizamos es que estamos utilizando el app de Moodle. Digo, mira, olvídate del app. Entra por el navegador. Si, como quieras, quieres usar un app, cuando entres por el navegador, hay un enlace en la página principal de Moodle para descargar, ya sea en el App Store de iOS o en el Play Store de Google, la aplicación correcta para que te funcione. Pero mi recomendación es que no se compliquen la vida, utilicen el navegador. Pero es importante, si los estudiantes le dicen que no ven ningún curso, y particularmente si usted chequea en Moodle y ve que el estudiante aparece como activo, sin ningún tipo de problema, pues, ciertamente está haciendo algo mal. Lo primero que puede pasar es eso, que está utilizando un app que no es el correcto, pero si utiliza el navegador puede ser otro problema. Y es que para acceder a nuestro sistema hay que ir a online.uprrp.eu. Aún personas que han hecho esto por un año, puede que en un nuevo semestre entren a Moodle equivocado. Y la razón es la siguiente. Nosotros tenemos ese URL, como les dije, hace ya más de una década, y fuimos quizás de los primeros en el sistema en tener Moodle. Pero en administración central existe una instancia de Moodle que es utilizada por muchos otros recintos, y es online.upr.edu, sin el RP de Río Piedras. Y es bien común de personas que dicen, pues, se les olvida, hacen un search en Google, la primera opción que les aparece en Universidad de Puerto Rico Moodle, pero es un online.upr, no es UPR-RP. Y vamos a ver ahorita las diferencias, pero en el caso que su estudiante le dice, no encuentro ningún curso, le dice, estoy por un navegador, no estoy usando ningún app, quizás uno de los problemas es que está entrando a UPR.edu. Dice, mira, ¿de qué color tú ves la página? O sea, blanca, crema, verde, etc. Ah, no, no, pues, estás en UPR.edu, ese no es. Tienes que ir a UPR-RP, que los colores son mayormente blanco y rojo gallito, obviamente, ¿verdad? Así que, este, vamos a, vamos a tener eso bien pendiente, ¿verdad? Con nuestros estudiantes, particularmente, cuando nos dicen eso, y con nosotros mismos, que si es importante, una vez entremos a Moodle, vamos a mirar nuestro ambiente, debe ser mayormente, como les dije, blanco y rojo, va a tener el logo de UPR-RP en la parte superior izquierda, y debe ser familiar, debemos ver nuestros cursos, entre otras cosas. Así que, eso en ese sentido, cuando uno va a online.upr-RP, ve una página muy parecida a esta, ¿verdad? Que esté online, digo, esta misma página, online.upr-RP, rp.edu, fíjense que dice, en grande, UPR recinto de Río Piedras, el logo de la UPR está por acá, ahora estoy mostrando una pantalla de, de mi navegador Safari. Eh, no estoy todavía, login, pues, como si hubiera entrado, de cualquier lugar del planeta, por primera vez, y fíjense que aquí, a mano derecha, tengo, importante, nueva aplicación móvil, para utilizar Moodle, y entonces aquí está el enlace, que les va a llevar a los estudiantes, y a ustedes, si quieren utilizar un app. a descargar la aplicación en su aparato móvil. Otra vez, si usted utiliza un browser, no es necesario, pero tiene la opción. Si yo escribiera online.upr.edu, ¿verdad? fíjense la diferencia, inmediatamente, estamos viendo el sello, de administración central, ¿verdad? del sistema Universidad de Puerto Rico, este, pero no, no vemos el logo del Río Piedras, en ningún lado, excepto, ¿verdad? que acá, bien tenue, tenemos el, el, la torre, ¿verdad? el dibujo, pero tenemos Mayagüez, tenemos Cientas Médicas, Ponce, así que si usted ve esta pantalla, que está más o menos, un verde azulado, ¿verdad? o un azul verdoso, el, un TIL, más o menos, pues en ese sentido, esta no es, y entonces, el problema es que aquí usted puede hacer login, con su cuenta institucional, y entrar como cualquier otro, pero, los estudiantes no tienen acceso a los cursos, ni, ni es nuestra plataforma, así que, no, vamos a obviar esa, y vamos a regresar a la nuestra, ¿no? bien, una vez lleguemos, a, online.uprrp.edu, tenemos que hacer login, y para eso utilizamos, la contraseña, y el username, o nombre de usuario, que utilizamos, para todos los otros servicios del recinto, como, el email, portalupr.edu, todos esos elementos, tienen lo que se conoce como un single sign on, y usted, va a utilizar la misma, las mismas credenciales, para poder entrar, ¿verdad? Así que yo voy a hacer lo propio, acá, para ir entrando, voy a darle al botoncito de login, que en la parte, está en la parte superior derecha, eso me lleva a este espacio, y ahí yo entro a la información, yo tengo un manejador de contraseñas, cosa que les recomiendo a todo el mundo, que tenga uno, sé de colegas que están aquí, que los utilizan, ellos pueden dar fe de lo mismo, yo tengo, posiblemente, más de 500, logins, a diferentes espacios, y diferentes páginas, y ninguno de ellos, se repite la contraseña, bueno, los del recinto de Río Piedra, se repiten, porque pues, y es la misma, pero, pero en términos generales, yo no tengo que estar siempre, usando la misma contraseña, para que si me descubren una contraseña, termine, descubriéndome todo, y teniendo acceso a todos mis espacios, y de hecho, con los manejadores de contraseñas, la ventaja que tenemos, es que nuestras contraseñas, pueden ser, T mayúscula, Z minúscula, Y punto, signo de exclamación, 34, Z, H, etcétera, y yo no me tengo que acordar, porque el sistema lo hace por mí, obviamente me tengo que acordar, de la contraseña maestra, pero, en estos días, verdad, donde nuestra vida está en la red, y donde hay tantos accesos, e intentos de acceder, a nuestra información personal, proteger nuestras contraseñas, es importante, no tiene que ver con Moodle, y ahí lo vamos a mantener, pendiente, damos un taller de seguridad, y contraseña, este, estamos calendarizando, a ver si lo podemos dar, este semestre, este, en la medida en que, en que ya, todas las cosas con Moodle, estén encaminadas, bien, así que aquí llegué, a mi página principal de Moodle, voy a regresar a la presentación, y, vamos a ver, cómo empezamos a configurar, algunos de los elementos, de la pantalla, verdad, inicialmente, cuando, yo entro, veo, los tres, espacios principales, que es la barra de navegación, a la izquierda, y vamos a hablar de eso, más adelante, la, el área central, que es donde está, la información principal, de la página que yo esté viendo, y el área de la derecha, donde están los bloques, o blocks, de los cuales vamos a hablar, un poquito más adelante, también, pero, antes de entrar a todo esto, a mí me gustaría, entrar a opciones, de configuración, para que la cuenta funcione, de la manera más eficiente, para nosotros, así que vamos a ir, a las preferencias, para manejar, algunas de estas, accesos, y valga la redundancia, preferencias del sistema, pero voy a pasar, por Meet, un momentito, a ver si todo está bien, ok, el profesor Echevarria, pregunta, imagino, cuál navegador, recomienda, yo, me muevo entre varios, utilizo mayormente, yo tengo una Mac, y utilizo mayormente Safari, porque, es el que me da la mayor velocidad, pero, también utilizo mucho Firefox, este, de hecho, ahora mismo estoy en los dos, estoy en Firefox, para, para Meet, verdad, y estoy en Safari, para, para, ah, manejador de contraseña, ok, yo uso One Password, no es gratuito, hay otros que son gratuitos, yo uso One Password, por la razón particular, por la cual yo trabajo, y es que yo, no solamente tengo, ese montón de espacios, para entrar, sino que One Password, me permite también, guardar información, de licencias, de programas, y yo tengo más de 500 programas, en mi máquina, y también, entonces, me permite, tiene un sistema de anti-phishing, verdad, yo no puedo entrar a una página, que esté simulando ser, por ejemplo, PayPal, si yo entro a una página, que está simulando ser PayPal, y voy a One Password, para poner mi información, no aparece la información, One Password, y ahí yo sé que hay un problema, yo estoy en la página equivocada, así que, pero One Password, LastPass, es otro que se utiliza mucho, tengo un colega, que utiliza, caramba, ahora se me olvidó el nombre, pero está, está en la presentación, así que si, si cualquiera de ellas, Bitwarden, gracias, gracias por el profesor Ortiz, este, Bitwarden es otro, verdad, este, y a él le ha dado, excelentes resultados, así que, lo importante, es tratar de que sea una, verdad, un manejador, que lleve mucho tiempo en el mercado, y que sea, de uno más o menos sabe, que tenga buenos reviews, y reputaciones, verdad, y hay unos más caros, hay unos más baratos, etcétera, el que yo utilizo, creo que se pagan, creo que, una anualidad de 30 y pico de dólares, y para mí, eso, y lo puedo utilizar, en computadoras, en aparatos móviles, y en, y en Mac y Windows a la vez, incluso, si fuera necesario, si tuviera dos aparatos, así que, para mí, eso, al año, lo vale, para mi tranquilidad, es el mental, de, de, de tener un espacio, verdad, y no tener esta cosa, ahí se me olvidó la contraseña, porque hace tres años, que no entro a ese lugar, pues lo buscamos en, en el manejador, bien, eh, regresando, verdad, pues yo quiero, eh, trabajar con mis preferencias, así que voy a presentar ese proceso, en, en Moodle directamente, las preferencias se acceden, tocando sobre nuestro nombre, en la parte superior, eh, derecha, cuando yo toco ahí, aparece un, un menú, que me presenta el área personal, o dashboard, el perfil, y otra serie de cosas, yo voy a ir directamente a preferencias, verdad, un poquito más abajo, y en preferencias, me voy a concentrar en user account, su página puede ser levemente distinta a la mía, porque también yo tengo algunas preferencias, que tienen que ver con mi rol de administrador, en la plataforma, pero, eh, aquí yo tengo la opción de editar el perfil, voy a cambiar mi sistema a español, por la mayoría de ustedes entiendo que así lo tienen, eh, temporalmente, al hacerlo acá arriba, eso es algo, verdad, eh, que vamos a explicar ya mismito, en unos segundos, pero al hacerlo acá arriba, yo cambio el idioma temporalmente, la próxima vez que yo entre a Moodle, va a estar en mi idioma preferido, para trabajo con Moodle, no necesariamente mi idioma preferido, para la vida real, eh, y, eh, lo vamos a ver, eh, en unos segundos, de editar el perfil, voy a tocar y voy a mostrar la pantalla, lo que a mí me interesa, mostrarle, obviamente, el nombre de usuario y demás, no se puede cambiar, este, y, eh, la contraseña, de hecho, para todas las cosas del recinto, Microsoft, Office 365, portal, UPR, Edu, Moodle, si a usted en algún momento se le olvida la contraseña, y ha hecho todos los intentos, ¿verdad?, de recordarla y no la recuerda, el lugar para hacer estos cambios, no es Moodle, ni es Microsoft, es portal.upr.edu, de esa forma, cambios que usted haga ahí, se envían y se repiten a todos los sistemas, Google, Microsoft, eh, portal, obviamente, porque ahí estamos, y Moodle, no cambie contraseña, ni esa información, en ningún otro sitio, que no sea, portal.upr.edu, ok, pero de aquí, realmente, la mayoría de estas cosas, ya vienen dadas por sistema, y sin posibilidad de cambiarla, porque se aparten de una base de datos, LDAP, de, en administración central, eh, pero si, yo pudiera, y les recomiendo a la mayoría, ¿verdad?, cambiar su imagen de usuario, cambiar su foto, eh, perdón, poner una foto, si ya tienen una foto, no la tienen que cambiar, eh, y para eso, nosotros vemos, este tipo de ventana, que vamos a ver, continuamente, en otros lugares, en Moodle, donde yo puedo coger, una de mis imágenes, o fotos, y arrastrarla, a este espacio, que tiene la flecha, de color, eh, azul, o, si esa no me es conveniente, porque tengo muchas ventanas abiertas, y demás, yo puedo tocar el icono, de papel, eh, que aparece aquí, en la parte de arriba, agregar, o add en inglés, y al tocar aquí, busco subir un archivo, en estas opciones, a la izquierda, y al subir un archivo, escojo, choose file, para que me presente, la pantalla tradicional, de mi computadora, donde yo puedo buscar, entonces, eh, cuál es, eh, la imagen, ¿verdad? dentro de mi computadora, obviamente, tengo que saber, dónde la tengo, y traerla, una vez la traigo, pues, subir este archivo, y guardar esa información. Doctor Donato, disculpe, que lo interrumpa, tenemos una pregunta, aquí, en el chat, de Sara Rosario, y él pregunta, ¿cómo puedo cambiar mi nombre, y apellidos? Es que están todas en mayúsculas, parece que estoy, gritando mi nombre, y es algo que también, pues yo, yo veo que mi nombre, como estudiante, también en la plataforma Moodle, aparece en letras mayúsculas. Sí, eso es, automáticamente, a través de la base de datos del LDAP, este, cuando, cuando se generan las cuentas, se generan en mayúsculas, y, para cambiar eso, ese elemento, tendrían que hacer una, ¿verdad? hablar con DTA, una orden de servicio, con la DTA, en Moodle, no se puede hacer, porque se tiene que hacer, a nivel sistémico, este, así es como aparece, en el sistema, ¿verdad? Entonces, pues, pues, aunque, yo incluso, puedo entrar, con poderes de administrador, yo le puedo cambiar su nombre, a mayúsculas y minúsculas, y al otro día, cuando se hace la sincronización diaria, va a volver a estar en mayúsculas, tiene que hacerse a nivel sistémico, tiene que hablar, en ese sentido, con la DTA, para, para lograr esa, esa información, si usted entra al perfil, va a encontrar, ¿verdad? que no tiene esa opción, de cambiar esa información, aquí, esto, yo lo tengo por, por, por este, administrador, pero como les dije, puedo cambiar mi nombre, y mañana va a aparecer exactamente, como lo está viendo, ahora, así que tendría que, que hacerlo a nivel de sistema, con DTA, ¿contestada la pregunta? que no estoy en mí, no estoy viendo, vamos a ir por acá, ok, bien. No tenemos, por el momento, otra pregunta, pero también le deseamos darle gracias a Delia Liz, que también contestó a Sara, esa pregunta, ¿verdad?, que se generaba a través del área general. Sí, pero, el, tienen que chequear, ¿verdad?, es muy probable, que, que cambios, igual con los cambios, ocurre mucho también, una pregunta frecuente, vamos a aprovecharla, ya que estamos en esa, mira, el curso que yo doy, tiene el nombre mal, porque hubo una revisión curricular, y ya no es el nombre, ese era el nombre viejo, ahora tiene otro, etcétera, pues eso también, pues ya eso, ya es más directamente, con la oficina del registro, ya no es con la DTA, ¿verdad?, así que, ahí tendría que comunicarse con la oficina del registrador, y, y, y traer la preocupación, ¿verdad?, si la hace, a nivel de dirección, mucho mejor, ¿verdad?, que, que el departamento, como tal, pues, quizás aproveche y haga un, una revisión de los cursos en Moodle, y que, haga una lista de todos los cursos que estén mal, y haga una petición formal, para que los cambien, lo más pronto posible, casi siempre, pueden, puede que, una vez tengan cambiado, es posible que, como ya el curso se generó para este semestre, pues, pues, no cambie automáticamente, pero, por lo menos ya, de, de los semestres posteriores, pues, ya todo va a estar resuelto, bien, este, así que, ahí, cambiamos la imagen, ¿verdad?, hay opciones adicionales, por ejemplo, si usted quiere, dar, gener, especificaciones del, del nombre fonético, etcétera, intereses, ¿verdad?, hay una lista de etiquetas, que uno puede escoger, y, y algunos de nuestros profesores, pues, le gusta poner los, que los estudiantes, ¿verdad?, que sepan que más allá de un profesor, y de, y de un avatar, y una cara, a través de la computadora, pues, hay una persona, ¿verdad?, que tiene, tiene intereses, hobbies, gustos, le gusta hacer cosas, tiene páginas, en, por ejemplo, en opcional, usted puede poner una, su página web, ICQ, si alguien todavía tiene eso, ¿verdad?, Skype, etcétera, una serie de información adicional, que usted puede trabajar. Mi recomendación, es que tenga mucho cuidado, en las partes de teléfono, tener foro móvil y dirección, ¿verdad?, en el mejor, yo no recomendaría poner nada en ese lugar, a menos que sea, pues, la dirección de la oficina, pero, así mismo, también le digo a los estudiantes, hay un estudiante, pues, que, están muy emocionados, con la plataforma, y llenan todos los espacios, y le digo, mira, tienes que tener, ¿verdad?, un poco de cuidado, con la información, que pones, visible, y luego de cambiar la información de mi perfil, podemos tocar actualizar información personal, para que los cambios queden guardados, otro de los elementos que queremos cambiar aquí, es el idioma preferido, como mencioné hace unos minutos atrás, yo tengo una manera rápida de cambiar el idioma, temporalmente, en la parte de arriba, sin embargo, si yo me voy a otro aparato, me voy a otra computadora, en otro lugar, o incluso, si vuelvo a entrar a extra, en una nueva sesión, ¿verdad?, yo me salga, haga logout, y vuelvo a entrar, el idioma, vuelve a estar, en el idioma, de default, de Moodle, que en nuestro caso, es español, si usted necesita cambiar eso, porque prefiero ver, prefiere verle todo en portugués, o francés, ¿verdad?, o alemán, pues, usted iría aquí, a idioma preferido, o prefer language en inglés, y cambiaría de las opciones, que aparecen en sistema, si usted necesita, esto, es importante también, porque hay una forma, de forzar el idioma, en los cursos, y es una alternativa, que aunque yo no recomiendo, para todos los cursos, pero si para los cursos de idioma, por ejemplo, puede ser importante, usted forzar, que independientemente, del idioma preferido, de la persona, del estudiante, o la estudiante, que lo tenga en inglés, en español, no importa, cuando entre a su curso, por ejemplo, esté en francés, o esté en portugués, o esté en alemán, su curso, de ahí en adelante, pues ya, ya está en el idioma preferido, del estudiante, pero eso lo veremos, un poquito más adelante, y aquí están, las diferentes alternativas, siempre, si hay alguna alternativa, que no aparece de momento, pues nos deja, saber, y vemos si está en el paquete, de idioma disponible, para instalar, y trabajamos con eso, finalmente, de las opciones de preferencia, quiero hablar, de la configuración, del editor, y está posiblemente, de todas, posiblemente, la más importante, para el día a día, el editor, déjenme volver, a mi perfil, un momento, para mostrarle, que en diferentes espacios, en Moodle, usted va a encontrar, esta caja, y esta es la caja, de entrar texto, verdad, de la caja tradicional, esta caja, tiene una serie, de botones, en la parte de arriba, y esta parte, de arriba, es el editor, y dependiendo, del editor, que usted esté seleccionado, usted tiene más botones, o tienes menos botones, en esta parte de arriba, incluso, tenemos un punto, donde hay una flechita, aquí al lado, que uno la puede tocar, y entonces, aparecen más botones, todavía, este es el editor, y lo que usualmente, queremos, es tener un editor, que me dé muchas alternativas, por ejemplo, que tenga alternativas, de escribir en, con, y tal, y casi así lo deseo, verdad, o con negrilla, pues en el editor de texto, cuando usted tiene la cuenta, por primera vez, usted va a encontrar, que está en el, en default editor, o editor por defecto, en español, yo le recomiendo, cambiar la, a editor HTML, ATTO, o editor TinyMCE, HTML, lo que aquí dice, área de texto plano, en inglés sería, plain text area, este, obviamente, no es área de texto plano, pero, básicamente, texto sin formato, no, ni, ni esa, ni, el editor por defecto, verdad, queremos uno de los otros, así que, les recomiendo, que vaya, si no cambia ninguna otra cosa, vaya por lo menos, a la configuración del editor, y cámbielo, a una de estas dos opciones, para que, la, tenga más opciones de trabajo, dentro de Moodle, y, y este, este cambio, no tiene que estar escrito en piedra, usted puede, usted puede, por ejemplo, poner el editor ATTO, o ATO, verdad, y, trabajar dos semanas con él, y le dice, déjame cambiarlo ahora, TinyMCE, y trabajar dos semanas con él, poco a poco, pues, usted decide, cuál es el que más le gusta, quizás, el que es un poquito más, acercado, más cercano, perdón, a, a formas modernas, de trabajar en una computadora, es el ATTO, el, el TinyMCE, es bien poderoso, para algunas cosas, que no tiene quizás ATTO, pero, a veces, para, lograr algo, hay que ir, como que por una ventana, esa ventana parece que todavía está en el, en el 2000, o quizás en el 1995, este, pero es funcional, eh, lo único que, no es bonito, pruébelas, ambas, y decida cuál es la que más le conviene, para lo que usted necesita hacer, día a día en Moodle, así que, con eso, estamos con las preferencias, eh, vamos a adelantar aquí, pues, ya hemos hablado de todo esto, eh, alguna duda, o pregunta, ok, seguimos entonces, próximo, eh, próximo, punto, de, posible, piedra de escollo, que nos encontremos en Moodle, es los, donde están los cursos, y aquí, lo, lo hago, muy patente, porque, eh, yo, de, debo, estimar, en posiblemente, más de 100 peticiones, de dónde están mis cursos, desde julio 22, para acá, o, o, realmente, a veces no es dónde está mi curso, es, eh, hay un error en Moodle, porque Moodle no me enseña, no, no tiene los cursos que yo voy a dar, y yo voy a Moodle, y dice, pues están ahí, yo los veo, no hay problema, cuál es el issue, no la encuentro, ok, pues vamos a ver, por dónde los estamos buscando, ah, pues yo estoy, yo entro, toco mis cursos, y no están, y dice, ah, pero ese es el problema, porque, hay, hay cuatro lugares distintos, eh, y posiblemente otros, ¿verdad? pero cuatro principales que queremos hablar, y no los cuatro funcionan de la misma manera en Moodle, ¿verdad? Estos son, el menú de mis cursos, el perfil, el área personal o dashboard, y, finalmente, y, el menos favorito, o el que yo, simplemente, para todos los efectos prácticos, nunca miro, que es la barra de navegación, lamentablemente, la barra de navegación es uno de los primeros que miran los estudiantes, y, por lo tanto, también hay que explicarles a ellos, voy a los cuatro espacios, ahora, presentados en Moodle, bien, mis cursos, el menú de mis cursos, es esta parte de acá arriba, donde cuando yo toco, área central hacia la izquierda, aparece en un listado de cursos, no es, y lo hago bien enfáticamente, no es, este texto que aparece a la izquierda que dice mis cursos, ese no es, el menú de mis cursos, eso es un texto que está escrito en la barra de navegación, explicamos ahorita la diferencia, mis cursos, el problema con mis cursos, el menú de mis cursos, es que ahí solamente aparecen los cursos, que están visibles, no importa de qué año sean, pero los cursos están visibles, entonces, cuando en julio 22, se activaron los cursos para los profesores, no para los estudiantes, para los profesores, obviamente, cuando los cursos se activan, se activan invisibles, se activan ocultos a los estudiantes, y la razón para esto, es porque queremos darle un espacio, a los profesores y profesoras, para que vayan a Moodle, y puedan manipular el espacio como deseen, cometer los errores que deseen, si así le queremos llamar, mover las cosas de sitio, porque cambiaron de opinión, y ahora quizás un tópico, lo quieren dar antes que otro, etcétera, y no queremos, ¿verdad? Que particularmente en estos tiempos, cuando Moodle empezó, yo recuerdo, que había que suplicar a los estudiantes, que entraran a Moodle, y ya iba una semana, y había estudiantes que no habían entrado, ahora, con este asunto de la pandemia, tenemos estudiantes preguntándonos en junio, ven acá, ¿y cuándo van a poner los cursos de agosto? Y uno les dice, mira, vete para la playa, cógete un break, ya pronto, ¿verdad? Tranquilo, tranquila, pero sí, tenemos unos estudiantes, bien, bien, bien pendientes, de lo que está ocurriendo en Moodle, y por lo tanto, pues tenemos ese pequeño espacio, para que los profesores puedan trabajar, así que, mientras el curso está oculto, como ocurrió, desde julio 22, hasta este agosto, 11, por ahí, los cursos no van a aparecer, bajo mis cursos, eso es lo primero, solamente en mis cursos, aparecen cursos que están visibles, sin embargo, en el área personal o dashboard, al cual yo tengo acceso, en la barra de navegación, en esta parte, pero también tengo acceso, bajo mi nombre, es lo primero que aparece aquí, cualquiera de los dos llega al mismo sitio, en el área personal o dashboard, cuando yo voy ahí, ahí van a aparecer, todos mis cursos, lo único que los tengo que filtrar, por ejemplo, ahora mismo, yo entré al dashboard, y estoy viendo, como pueden ver aquí, mis cursos pasados, los cursos, cuya fecha de finalización en sistema, ya pasó, y está activa, ¿verdad? Y entonces, si yo quiero ver los cursos en progreso, que serían los que la fecha está corriendo ahora, pues, toco cursos en progreso, si los quiero ver todos, toco en todos, y si, estamos en julio 25, y usted no ha visto los cursos del semestre, aunque ya yo dije que los había activado, es porque los cursos del semestre, son cursos futuros, ¿por qué? Porque tienen una fecha de inicio, del 16 de agosto, y estamos en julio 25, y en ese sentido, usted puede buscarlos en cursos futuros, a los cursos, usted le puede activar una estrellita, ¿verdad? Esos cursos estarían aquí en destacados, o en inglés, esta opción se llama start, ¿verdad? Y también, para sus propósitos suyos, puedes eliminarlos de la vista, si la lista es demasiado de larga, y dice, ay, yo quiero eliminar algunos cursos, pues, yo no los voy a ver más nunca. Cuidado con esta opción. Tenemos colegas que la han activado, y después han perdido días buscando un curso, y dice, yo no sé, estoy buscando mi curso de 2018, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, busqué en cursos pasados, y no aparece, y digo, qué raro, porque se supone que está en cursos pasados, y cuando analizamos mejor la situación, es que lo habían eliminado de la vista, ya sea sin querer, o ya sea, verdad, con todo propósito, y luego se les había olvidado, que los habían eliminado de la vista. Cuando usted lo elimina de la vista, no aparecen en cursos pasados, ni futuros, ni progresos, solamente aparecen en este espacio. Y usted los toca, los busca, y los vuelve a restaurar, si así desea, ¿verdad? No, no es que se van a eliminar de Moodle, pero se esconden bastante. Así que, el área personal o dashboard, es un lugar donde yo siempre voy a tener acceso a todos mis cursos, pero por filtración, ¿verdad? Por pasado, por futuro, por progreso, por todos, por destacado, o por eliminado de la vista. Tercer espacio donde yo voy a encontrar mis cursos, va a ser en mi perfil. Yo voy a tocar sobre mi nombre, y voy a ir al perfil o profile, y aquí en la parte de abajo, yo voy a ver, por orden de actualidad, inicialmente, y por orden alfabético, después, los cursos que ya son pasados, los cursos. Así que, todos estos cursos que están en rojo, están visibles, y son activos. Obviamente, son cursos no curriculares, son cursos de mis talleres, y demás, que yo los tengo activos para, porque lo estamos trabajando, etcétera. Le voy a dar aquí, ver más, y, vamos a ver, que entonces, ahora sí tengo los cursos curriculares, del semestre, y tengo uno ahí, que el sistema, desde hace tres días, me está añadiendo cursos. Si yo ayudo algo en el curso, al profesor o profesora, y tengo que estar quitándomelo, así que, tengo aquí uno que quitarme. Y entonces, en gris, aparecen, y en orden alfabético, aparecen, todos los demás cursos, en los cuales yo he estado involucrado, en algún momento, ¿verdad? Y, por ejemplo, pues, para ver, un detalle, ¿verdad? Este es INF6706, pues, está el del 2020-C1, 2020-C2, como pueden ver, en orden, en alfabético, por curso, y por semestre. Ese es mi tercer área, de conseguir mis cursos. Así que, repitiendo, antes de ir a la barra de navegación, tenemos el área, el menú de mis cursos, tenemos el perfil, o tenemos el área personal. En área personal y en perfil, siempre van a aparecer los cursos. Claro, pueden estar escondidos, pueden estar, perdón, pueden estar no visibles, ocultos, y tener que buscarlo en el listado alfabético, o tener que buscarlo en cursos futuros o pasados, o pueden ser, pueden estar en primera lista, en primera vista, ¿verdad? Porque son cursos en progreso. Ahora, en la barra de navegación, aquí a la izquierda, tiene una particularidad. Cuando yo, activo los cursos del semestre, para los profesores y profesoras, ya usted sabe, que no los va a encontrar en mis cursos, porque usualmente son cursos futuros. No lo va a encontrar, en la barra de navegación, por las razones que vamos a explicar ya mismo, pero lo puede encontrar en perfil, y lo puede encontrar en el área personal de Ashworth. Pero, ¿qué ocurre? El jueves de la semana pasada, se hacen los cursos visibles. Y ya, desde el jueves, los estudiantes pueden ver los cursos bajo mis cursos, y los profesores también pueden ver los cursos bajo mis cursos, el menú de mis cursos. Y eso es así, porque había clases que empezaban el sábado, y hay otros que ya querían ir activando para que los estudiantes tuvieran acceso antes del inicio del semestre. Sin embargo, aunque ya aparecen bajo el menú de mis cursos, no aparecen bajo mis cursos aquí, en la barra de navegación. ¿Por qué? Porque en la barra de navegación, solamente van a aparecer los cursos que están visibles, pero también que están en progreso. Y los cursos de este semestre, aunque estaban visibles el jueves pasado, no iban a estar en progreso hasta el lunes 16 de agosto. Así que esa es la diferencia principal. Si usted necesita darle acceso a los estudiantes antes de que el semestre comience, tiene varias opciones, pero usualmente la más fácil es decirle, mira, tienes acceso al curso, recuerda buscarlos en el perfil, o en el área personal. No los vas a encontrar en mis cursos, en ninguno de los mis cursos. O usted pudiera cambiar, esto no es recomendable, ¿verdad? Pero usted pudiera cambiar la fecha de inicio. Eso se le recomienda exclusivamente a las personas, ¿verdad? Con curso sabatino, y que el curso sabatino va a comenzar antes del curso del semestre. Pero si usted no tiene que dar curso oficialmente antes de la fecha, mantenga la fecha tal como está, y ahorita vamos a ver dónde se cambia eso. Así que ese es el misterio de mis cursos. ¿Dónde aparecen? ¿Dónde no aparecen? ¿Cuándo aparecen? ¿Y por qué? Si hay alguna duda o pregunta, vamos inmediatamente a Meet, a ver cómo vamos por ahí. No veo nada en el chat. De hecho, vamos a cerrar el chat. Por el momento. Para que se vea más grandecito todo. Ok. Continuamos. Y ya vamos entrando a los elementos básicos de Moodle. Pues primero que nada, yo tengo la barra de navegación, la acabo de ver. Y si usted tiene una pantalla pequeña, ¿verdad? Esta barra de aquí, y esa barra le molesta para el trabajo que usted quiere hacer aquí en el curso. No estamos en un curso todavía, pero cuando eso llegue, pues usted va a este icono de tres líneas horizontales, y lo toca. Y la barra de navegación desaparece. Y lo vuelve a tocar y vuelve a aparecer. Así que esta es una manera de manipular cómo usted ve las cosas en pantalla en ese sentido. Ese icono, por si acaso, se le conoce como el hamburger icon. Yo siempre digo que a mí me parece más un sándwich, porque el pan de arriba y el pan de abajo están como que finitos, ¿verdad? Pero así es como se le conoce el mundo técnico. Aunque usted se lo digo porque es muy probable que leyendo por ahí vaya a encontrar la palabra hamburger icono en varias ocasiones. La barra de navegación es una barra que se modifica y cambia de acuerdo a donde yo esté parado en Moodle. Por ejemplo, en este caso, yo voy a ver que lo que tiene primacía es la navegación de otros lugares del curso. Ir a otros cursos, ir al área personal, ir al calendario, ir a un banco de contenido. Tengo ese tipo de opciones, ¿verdad? Sin embargo, si yo estoy dentro de un curso, vamos a tocar cualquier curso aleatoriamente aquí, la barra de navegación cambia y ahora tengo el nombre del curso arriba para llegar a la página principal. Tengo los participantes que están matriculados en el curso. Tengo las calificaciones y luego tengo otra vez una navegación, pero es a los módulos del curso para al final de todo entonces tener una repetición de lo que vi cuando estaba en la pantalla principal de Moodle, que es ir al área personal, al calendario, a otros cursos, etcétera. Así que esta barra de navegación se modifica, ¿verdad? Dependiendo del caso. Pero siempre trata de darme el contenido que entiende, debe ser el que yo debo estarme concentrando en el momento dado, de acuerdo al lugar donde esté, ¿verdad? Bien. Para cambiar el curso y la forma en que yo lo trabajo, yo puedo ir a la gestión del curso o Course Management y allí entrar a la configuración del curso. Lo vamos a ver en unos minutitos porque en Course Management yo tengo opciones para cambiar la forma en como yo interactúo con mi curso. Y también me permite ver la bitácora y otros elementos del curso que son bien importantes, particularmente cuando estamos teniendo, cuando alguno de los estudiantes está teniendo algún problema de acceso o demás, o pues uno a veces chequea la bitácora y dice, pues me está raro porque me dice que hace tres minutos estás en el curso ya. Así que vamos a tratar de ver cuál es el problema o no me estás comunicando bien cuál es tu problema porque no es acceso al curso, estás dentro del curso, me lo dice el sistema. Y entre otras cosas, y también pues ver quién entró, o quién no entró en un momento dado, quién entró a un examen o quién no entró, todo ese tipo de elementos lo vamos a ver más adelante. Así que, si me está siguiendo en su computadora, pues este es el momento de entrar a un curso, ¿verdad? Yo escogí un curso que tengo en vacío para propósitos de este taller, Model Intro 2021. Y en la parte superior vemos donde está el Hamburger Icon Siempre, la opción de apagar o prender el espacio de la barra de navegación. Tengo el logo del recinto donde si yo toco voy a la página principal. Pero entonces aquí tengo el botón de la gestión del curso Course Management y tengo el botón de activar la edición. Y yo tengo un botón de administración del sitio, pero ustedes no tienen ese botón. Así que, este botón de activar la edición es importante porque mientras esté en verde, o sea, la edición esté apagada, usted no puede hacer nada en el curso. El curso simplemente se le presenta a usted igual de como lo vería un estudiante. Cuando usted activa la edición, pues el icono se convierte en rojo. Eso quiere decir que esto está disponible y usted va a ver que a través del curso aparecen estas opciones de editar que antes no las teníamos. Y ahí entonces es que usted ha activado todo su poder como profesor o profesora en el curso y puede entonces manipular el curso a gusto, ¿verdad? De acuerdo a su contenido, su sílabo y todo lo demás. Antes de eso, pues vamos a ver la configuración del curso rápidamente. Voy a tocar aquí en gestión del curso. Cuando toco gestión del curso, tengo cuatro columnas, una donde yo puedo ir rápidamente a las actividades. Hay una manera más rápida de hacer esto. La vamos a ver ya mismo. Tengo un banco de preguntas e insignias. Tengo la configuración del curso donde nos vamos a detener un rato y tengo enlaces del usuario. Creo que hay una pregunta. Voy a regresar a MITA, a ver si es así. Ok. Profesor Carpenter, si no ve el botón de activar la edición, primero nos aseguramos que estamos en el curso. Y debemos verlo en la parte superior. O está verde o está rojo, dependiendo del caso. Es este botón que aparece a mano izquierda, por favor. Quisiera atender esto ahora mismo, así que si aún no lo ve, pues me puede decir si está en un navegador, si está en una aplicación, si está ya dentro de un curso, para ver si le podemos ayudar un poquito más en ese sentido. Otra vez, si yo me voy a la página principal del curso, perdón, de Moodle, perdón, la página principal de Moodle, no tengo ese botón de acceso a editar. Tengo que ir a mis cursos, buscar un curso, para entrar al curso como tal, y una vez estoy dentro del curso, lo veo aquí, porque tengo el nombre en primer plano, ¿verdad? Ahí es donde me va a aparecer este botón. Este botón no aparece en ningún otro lado que no sea dentro de cursos. Así que, perfecto. Gracias, profesor. Gracias por el feedback. Entonces, continuamos. Bien. Volviendo a la gestión del curso, aquí yo tengo la configuración del curso, Course Settings en inglés, y quiero ir a Edit Course Settings o editar la configuración del curso. Aquí hay una serie de opciones, algunas que no se pueden cambiar, otra vez, los nombres no se pueden cambiar, el nombre corto del curso no se puede cambiar. Sin embargo, yo tengo dos cosas que les quiero mostrar importantes antes de continuar. Primero, la visibilidad del curso. Como les dije, en julio 22, cuando se activaron los cursos, los cursos estaban escondidos, estaban ocultos. Es que a ti tengo la opción de ocultar o de mostrar. Y algunos colegas me escribieron diciendo, mira, ya yo terminé de configurar el curso, ya lo tengo, como lo voy a usar desde el primer día de clase, me gustaría que los estudiantes lo pudieran acceder desde ya. martes, no sé yo cuánto, cuando, martes 16, martes 10 de agosto. Y yo, porque todavía estaban ocultos, todavía estaban en esta opción de ocultar. Cuando aparece ocultar, realmente no es un verbo, ¿verdad? Yo creo que hay una mala traducción, no es que si usted lo pone a ocultar, el curso se va a ocultar. O sea, de esa forma, sino que ocultar, lo activa, para cuando le dé ok, el curso quede ya oculto. Luego, pues mostrar, para que cuando le dé ok, el curso quede mostrado. Así que, si está medio así, ciertamente es un verbo. Pero a veces, como es on y off, como quien dice, ¿verdad? Pues, puede haber un poco de confusión. Ahí, entonces, pues, si usted quiere que los estudiantes tengan acceso, recuerde que mientras el curso esté oculto, ningún estudiante lo va a ver en Moodle. Ni siquiera en cursos futuros, ni siquiera, si está oculto, es a beneficio del profesor, o la profesora. Yo, usted lo oculta, y, básicamente, lo, lo invisibiliza para los estudiantes. Ya está listo para que los estudiantes accedan al curso, pues, viene aquí, y se asegura que aquí, en visibilidad del curso, aparece la palabra mostrar activa. Y le da ok. ¿Verdad? Si usted es de las personas cuya clase empezaba el sábado 14, y necesitaba que los estudiantes ciertamente estuvieran de esa manera ya, este, activado, pues, iba a ir aquí a fecha de inicio del curso, y lo iba a cambiar al 14 de agosto. La fecha de finalización del curso, por favor, no la toquen, porque está muy configurada con el sistema, incluso, si en un momento dado, que esperemos que no ocurra, pero es una de nuestras posibilidades, el, 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 hay cambios en el calendario académico que requieran un cambio en la, en la finalización del semestre, ¿verdad? pues, eh, no se preocupe por el momento, en su momento dado, eh, haremos un cambio a nivel del sistema, para que, para todos los cursos, la fecha le cambie también a la fecha correcta. Eh, a veces, hay una forma de ver el curso, no es la que estamos utilizando, no es la plantilla del recinto, donde se puede ver por calendario, y la, y lo que esté escogido aquí puede cambiar muchísimo, eh, la, cómo se ve la, eh, pantalla en Moodle, así que, lo, para la mayoría de nosotros, ¿verdad? La gran parte de nosotros, esto, no vamos a tener que entrar nunca a cambiar fechas de inicio y fecha de finalización del curso, pero, eh, sepa que es una de las alternativas que aparecen aquí, en la medida de lo posible, no los cambia. Ahora bien, si usted es de las personas que lleva ya más de cinco o seis años dando cursos en el recinto, y se ha preguntado, oye, ¿por qué será que en mi barra de navegación yo tengo cursos que son del 2016? Pues el problema con los cursos del 2016 o antes del 2016, era que no estaban integrados a la base de datos oficial, y pues se creaban básicamente a mano, y no tenían fecha de finalización activa, básicamente este botoncito de habilitar estaba apagado, o está apagado todavía, y mientras esté apagado quiere decir que el curso está vivo, está visible y está activo. Si usted quiere sacar ya esos cursos del 2016 de su barra de navegación, o antes, pues venga a este espacio, habilite para esos cursos, sí, porque esos cursos no estaban en sistema y ya son cursos pasados, habilite la fecha de finalización y póngalo por ejemplo en el 24 de diciembre del 2016, si es del primer semestre del 2016 2017 por ejemplo, o algo así por el estilo, póngalo a final de ese semestre, actíbelo y entonces le va a desaparecer de la barra de navegación, porque ya no es un curso en progreso. Bien, en la descripción del curso usted escribe aquel párrafo o párrafo que tiene en su sílabo describiendo el curso, ¿verdad? o que están en el prontuario oficial. En archivo de resumen del curso usualmente no no ponemos nada, esto no va a aparecerle en el curso al estudiante, sino que va a tener que acceder por otra forma, así que pues si son documentos que usted quiere que el estudiante tenga disponible inmediatamente, póngalos en la cara del curso, ¿verdad? En el formato del curso se mantiene como formato de temas, esa es la plantilla oficial del recinto, lo que sí usted puede cambiar por ejemplo es la paginación del curso, mostrar una sección por página es como está por default y es la que nos me permite a mí en la barra de navegación que el estudiante pueda ir a los módulos específicos, por ejemplo, usted está trabajando en módulo 5, pues que el estudiante va a tocar módulo 5 y entrar exclusivamente a ver el contenido del módulo 5. Si usted cambia esto a mostrar todas las secciones en una página, primero que nada, la página principal se hace interminable porque todo su contenido el estudiante lo va a ver como cuando usted lo está editando, ¿verdad? Que usted ve todo, 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 todo abierto. Pero por otro lado y más importante y una pregunta que no hace mucho, oye, ¿por qué los módulos se desaparecieron del área de navegación? Bueno, los módulos se desaparecieron porque tú escogiste aquí que fuera una, que fuera toda la sección en una página y al escoger todas las secciones en una página no hay navegación por módulo, todos los módulos están en una sola página, por lo tanto, no hace sentido la navegación por módulo. Si tú quieres que el estudiante pueda entrar a un módulo y se concentra en ese módulo, pues lo dejas mostrar una sección por página en el cual el estudiante verá la información básica de cada módulo, la introducción que está en nuestra plantilla, los objetivos principales de la sección, ¿verdad? Que también están en la plantilla, pero para ver el contenido, ¿verdad? Los trabajos, los documentos que usted ha puesto, pues tiene que tocar el título del módulo para entrar al módulo o tiene que ir a la barra de navegación y tocar sobre el módulo a su vez. Bien, lo otro que usted puede cambiar es las secciones ocultas se muestran en forma colapsada o las secciones ocultas son totalmente invisibles. El default de nuestra plantilla es ese que se muestra en forma colapsada y es algo muy personal. Yo personalmente prefiero que se muestre invisible porque evita errores de los estudiantes y ya hemos tenido errores este semestre. Por eso, por ejemplo, si usted tiene un módulo que ha escondido temporalmente, ¿verdad? Porque todavía no ha llegado al hilo, estamos quizás modificando, no lo quiere mostrar todavía en el curso. El estudiante ve el módulo, no ve el contenido, no ve el contenido, pero ve el módulo. Al ver el módulo entiende que todo está bien y cuando toca entrar al módulo le sale un mensaje de error. debemos confesar que es un mensaje de error críptico, obviamente, solo hace Moodle. Entonces, pues ahí le envía la información al profesor o profesora, el profesor o profesora me la envía a mí, mira, ¿qué pasa aquí? ¿qué es lo que está ocurriendo? Y entonces, encontramos que la sección estaba oculta, pero estaba, como las secciones ocultas se muestran de forma colapsada, el estudiante ve los datos de la sección, pero cuando lo toca le da un error y no se da cuenta que es que está oculto. De hecho, en el caso que trabajamos este semestre, el docente no se dio cuenta que estaba oculto. Tampoco, no se había dado cuenta porque se estaba concentrando en el contenido y dice, pero es que yo tengo todas mis lecturas visibles y tengo todas mis tareas visibles y entonces, hasta que yo le dije, sí, pero chequea que el módulo como tal completo está escondido. Así que, es útil porque el estudiante puede ver el módulo aunque esté oculto su contenido, pero puede generar esa confusión. Por otro lado, si usted está escondiendo algo por algún elemento de factor sorpresa o algo así, pues debería ponerlo invisible para que ni siquiera el título del módulo aparezca, obviamente, recuerde que las cosas que usted oculta a nivel del curso debe volver, en su momento, ¿verdad?, hacerlas visibles porque a veces también, pues, trabajamos mucho al principio del semestre, se nos olvida que hemos ocultado secciones o módulos y luego, entonces, pues, se pierde tiempo, ¿verdad?, a veces días en los que encontramos el problema porque se nos ha olvidado que las habíamos ocultado. Pero estos son los defaults, formato de tema, realmente mostrar una sección por página o mostrar todo el curso es algo que algunos profesores prefieren modificar y la plantilla se queda íntegra, ¿verdad?, simplemente se ve de una forma levemente distinta y lo quería mencionar. En términos de la experiencia, aquí es donde se puede forzar o no forzar el idioma. Si usted da un curso de francés y quiere que el estudiante entre a su curso, esté en francés, pues, no cambie aquí. Y no importa lo que el estudiante tenga como idioma preferido en Moodle, para su curso y exclusivamente para su curso, el idioma estaría el que usted haya escogido en este lugar. Los números de anuncios que aparecerían en pantalla, realmente, estas opciones se deben quedar como están. Mostrar el libro de calificaciones, sí, si uso el registro de notas, ¿verdad?, pues, quiero que se mantenga y que el estudiante tenga acceso a los mismos para que siempre sepa cómo va en el curso. Entre otras cosas. Como curso introductorio, no vamos a mirar mucho más de aquí. Los defaults están en su máximo de aquí en adelante y luego, pues, hablaremos. Grupos es importante. Hay algunas personas que cambian modo de grupo. Para todos los efectos prácticos, los grupos deben ser, no hay grupos. Y luego, usted puede tener tareas específicas por grupo separado. pero eso lo veremos más adelante. Ok. Así que, si hace cambio, guarda cambio y mostrá, si no, pues, cancelamos y regresamos al curso. ¿Hay alguna duda o pregunta sobre la configuración del curso? de hecho, vamos a adelantar todo esto. Sí, adelante. Profesor, Sara Rosario tiene la mano levantada. Adelante, Sara. Sí, saludos. Yo voy a estar colaborando. Sí, yo voy a estar colaborando. Yo soy estudiante, pero voy a estar colaborando como PEAF con una profesora y por eso estoy aquí. Pero, este, quiero saber cómo en la parte izquierda, en el, en la hamburguesa, como dice usted, del Moodle, este, por ejemplo, si la profesora va por el módulo 4, este, y se van activando poco a poco, este, para que aunque esté en el módulo 4, se sigan viendo los contenidos hasta el 4, en lo que se prepara para el 5. Que no sé si es ahí donde se puede ocultar. Sí, en esa parte que mencionamos tendrías, tendrías que cambiar la opción de visibilidad, déjame mostrártelo. Este, perdón, baja la gestión del curso, baja la configuración del curso y en la parte de formato del curso, en secciones ocultas, cámbialo a que las secciones ocultas son totalmente invisibles. De tal manera, en la barra de navegación a la izquierda, te va a aparecer del 1 al 4 y no te va a aparecer todo lo demás. Y entiendo que eso es lo que estás tratando de evitar. Vamos a verlo, vamos a verlo en acción, ¿verdad? si yo, vamos a ir a la página principal del curso, vamos a esconder el módulo 5 o el módulo 3 para no irmos tan lejos. Vamos aquí a editar en el espacio editar que está perfectamente a la derecha de forma horizontal del título del módulo y le damos ocultar tema o hide topic en inglés. Y vamos a ver que rápido debajo del módulo 3 aparece no mostrado a los estudiantes, pero sigue apareciendo acá, ¿verdad? Y si yo cambio la visibilidad, esto es algo que íbamos a mencionar más adelante, pero usted puede tocar sobre su icono o su nombre y cambiar el rol. Voy a cambiar mi rol a estudiante, student. Entonces, como puedes ver, como estudiante, yo todavía veo el módulo, pero está no disponible, no puedo entrar a él. Para que no se vea nada aquí, tendría que volver a mi rol normal, obviamente, y luego entrar a la configuración del curso, cambiar esa opción de formato de curso a que las sesiones ocultas son totalmente invisibles, guardo los cambios. Cuando regreso al curso y regreso a cambiar el rol a estudiante, ya, no lo veo aquí, como no lo veía ahorita tampoco, pero cuando voy aquí del módulo 2, van a ver que brinco al 4. No hay ni siquiera una noción de que exista un módulo 3. Obviamente, usualmente cuando hacemos eso hemos oculto el 4, el 5, el 6, el 7, todos los demás, y entonces el curso para todo efecto está terminando en el módulo 2. En lo que quizás antes de comenzar el módulo 3, una semana antes del tiempo que sea, pues yo activo el módulo 3 para que esté visible. Así que eso es el proceso. Ok, entonces otra duda porque ahí veo cuando usted le dio a los roles, este, yo como asistente de profesor voy a tener una contraseña para colaborar o necesito la contraseña de la profesora o profesora. Se supone, se supone que los profesores tienen dos opciones de añadir personas a los cursos y solamente dos. Esta es otra pregunta frecuente, ¿verdad? Me dicen, ay, ¿cómo yo añado un estudiante? No se pueden añadir estudiantes por profesores. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes pasan a través del sistema oficial de matrícula. Pero los profesores pueden añadir un profesor sin poderes de edición o un non-editing teacher que sería tu caso o pueden añadir un teacher assistant, un DA, ¿verdad? Un asistente de cátedra. Y ese sería el rol que te tendrían que dar a ti en cuando ella te añade al curso, te tiene que dar el rol de teacher assistant para que tú puedas entonces trabajar directamente en el curso. Gracias. Ok, bien. Si no hay otras preguntas, continuamos. Bien, todo esto lo hemos trabajado. La configuración del curso ya la vimos. Allí en Course Management también como vemos tenemos otras herramientas como la bitácora o logs o registros, ¿verdad? Que nos permiten ver la actividad de todo el curso. Tenemos la herramienta de importar que muchos de ustedes ya conocen. Tenemos el banco de preguntas que se trabajará en otro taller, ¿verdad? Así que vamos a ver los elementos básicos. Tenemos los bloques que son la parte a mano derecha donde tenemos un video introductorio trabajado por la unidad de educación en línea, el módulo introductorio, instrucciones generales. Estos son enlaces a diferentes recursos para los estudiantes, ¿verdad? Y aquí cuando comienza el curso dice, mira, puedes ver el video introductorio, el módulo introductorio y le explica a los estudiantes cómo navegar y cómo manejarse en Moodle. Incluso para las tareas. Tenemos Quick Mail que es la herramienta para enviarle e-mails a los estudiantes directamente desde Moodle. Y tenemos un bloque de actividades donde están todas las actividades que yo tengo en el curso y si yo quiero ir rápidamente a las tareas pues toco la actividad de tareas y me aparece un listado limpio donde solamente aparecen las tareas y ahí yo puedo ir rápidamente. A veces pasa que no nos acordamos si la tarea estaba en el módulo 3 o en el módulo 8, ¿verdad? Digo, eso es un poquito exagerado tanta separación. Pero de esta forma pues las vemos en listas y no tenemos que estar dando hacia arriba y hacia abajo en el curso o ir módulo por módulo buscando la tarea que ahora no me acuerdo dónde fue que la puse o la puse sin querer en otro sitio. Estos no son los únicos bloques existentes. Cuando usted activa la edición en la parte de abajo de la barra de navegación usted va a encontrar la opción de Add a Block o Agregar un bloque. Yo no voy a entrar a los detalles de cada uno pero aquí hay una serie de bloques actividades recientes, asistencia, avisos recientes, el calendario. Por ejemplo, yo no tengo necesariamente el calendario activo en este curso pero usted posiblemente quiera tener el calendario donde se verá un listado de días y en colores los días donde hay algo que hacer en el curso o en los cursos del estudiante. Y aquí hay un montón de otras opciones, ¿verdad? incluso pues cuando ustedes quizás han oído hablar de Lockdown Browser pues es aquí donde se accede hay que activar los usuarios que están en línea por ejemplo para saber quiénes están dentro de su curso en ese momento. Yo quiero añadir uno digamos el calendario que es el más común lo toco y eso es todo. Cuando regreso al curso tengo mis módulos introductorios y tengo el calendario. En este caso no tengo en este curso no tengo actividades ¿verdad? activas todavía así que estamos por ahí pero en la medida que yo vaya añadiendo tareas con fecha irían apareciendo en este espacio marcado el día con un color. Y cuando no quiera el calendario pues puedo tocar aquí sobre el triángulo y lo elimino y simplemente confirmo ¿verdad? Y ya yo no lo tengo entre los bloques. Me arrepentí ¿lo quiero otra vez? Pues vuelvo a agregar un bloque y lo vuelvo a traer. Esa es la forma ¿verdad? en que podemos ir añadiendo bloques y no todos los bloques le van a hacer sentido a todos nosotros ¿verdad? Pero podemos ir por ahí pues añadiendo lo que e incluso usted puede añadir probarlo mirarlo no le hace sentido lo esconde otra vez lo saca ¿verdad? lo elimina. No hay problema con eso los recursos y actividades cuando nosotros añadimos la edición vamos a ver que en nuestros módulos tenemos la alternativa de añadir una actividad o añadir un recurso. Los recursos una manera que a mí me gusta describirla son cosas que nosotros le ponemos para que los estudiantes usen y las actividades son cosas que ponemos para que el estudiante haga. La mayoría de las actividades puede tener calificación los recursos son cosas como los archivos ¿verdad? los documentos lectura el sílabo enlaces para navegar por la red ¿verdad? Y para eso pues yo voy a add an activity or resource o añadir una actividad o recurso me aparece este listado donde yo puedo filtrar por recursos y cuando yo toco recursos aquí los vemos archivo o file carpeta folder ¿verdad? label o etiqueta libro esto no es para poner un libro esto es para mostrar espacios de Moodle como si fuera un activo como si fuera un libro y pudieran pasar las páginas y pudieran ir de una sección a otra sección ¿verdad? paquete de contenido IMS que ya es otra cosa por completo página como un page como un pop-up un pop-up window que usted puede generar en su curso y ahí puede poner videos adicionales puede ponerlo como si fuera una página web dentro de Moodle usted lo puede editar como usted desee y URL que es para hacer enlaces para poner enlaces en el curso y el estudiante pueda tocar y pueda navegar directamente pues por ejemplo a la página de un periódico que usted quiera que el estudiante revise o a una lectura de un autor que el autor tiene en su página de internet ¿verdad? entre otras cosas vamos a ir ahorita a mirar cómo subir un archivo profesor tenemos pregunta de la profesora Nancy J. Correa ella pregunta ¿cómo podemos tener las etiquetas hechas en inglés? usted me avisa y ya la unidad de educación en línea tiene preparada la plantilla recuerden que cuando se crean los cursos esto es lo que se llama en mal español un one shot deal ¿verdad? es una cosa de una sola vez cuando se crean los cursos por sistema se crean a base de unos parámetros y el parámetro pues es la plantilla en español ¿verdad? pero para los cursos que necesiten las etiquetas en inglés y el texto ¿verdad? introducción y demás los queridos colegas ¿verdad? de la unidad de educación en línea han preparado esta plantilla en inglés usted me avisa y le damos acceso o le ayudamos ¿verdad? a subirla al curso habría que eliminar la plantilla en español y poner la plantilla en inglés eso es relativamente rápido sencillo y entonces tenemos un espacio ya para que si usted lo desea hacer le damos acceso y si necesita ayuda pues también tenemos otro proceso para eso así que me deja saber me envía un email luis.donato3 o luis.donato1 cualquiera de los dos y trabajamos con eso bien ya hemos descrito todo esto lo tiene en su en su presentación y ya pronto vamos a trabajar con añadir un archivo ¿verdad? esta es la próxima parte del del taller posiblemente el 70% del trabajo inicial en un curso el 80% va a ser añadiendo archivos files ¿verdad? por ejemplo el sílabo es un archivo el busco del curso es un archivo si lo va a utilizar las lecturas si tiene lecturas en pdf debidamente autorizadas y dentro del uso justo ¿verdad? que podemos subir y demás todo eso son archivos un documento en excel que usted ha creado una presentación de powerpoint que le quiere poner a los estudiantes todo eso son archivos y ahora vamos a aprender a cómo subirlos es relativamente sencillo nosotros vamos a ir al curso vamos a buscar el módulo donde lo queremos ¿no? así que vamos en el módulo 2 añadir actividad o recursos voy a archivo no tengo que filtrar porque lo encontré rapidito pero si no lo encuentro pues voy a recursos y filtro por recursos ¿verdad? y entonces lleno esta información digamos que este es el sílabo del curso en la descripción usualmente yo para tareas pido siempre que pongan una descripción bien detallada para que el estudiante siempre sepa a lo que va cuándo es que tiene que ir a lo que va y hasta cuándo tiene para hacer a lo que fue ¿verdad? este perdónen lo coloquial pero para que el estudiante siempre sepa todos los detalles de su tarea en el sílabo no mucho ¿verdad? porque ¿qué voy a poner ahí? este es el sílabo del curso pues ya yo creo que es evidente de hecho el sílabo debería ir en la parte de arriba pero digamos que esto es una una lectura vamos ¿saben qué? el sílabo y después lo movemos la descripción pues en este caso no la voy a utilizar pero en una tarea yo pondría eso en una lectura yo uso la descripción para poner la ficha bibliográfica completa ¿verdad? no ponga el nombre de la ficha bibliográfica completa porque se pone como que muy tedioso pero aquí puedo poner lectura de Piaget y abajo pues pongo Piaget ¿verdad? este el año que fue y la la ficha de acuerdo al sistema de publicación que estemos utilizando APA, ML, Turabian, etcétera y aquí es donde yo tengo que poner o subir o cargar el archivo que requiero ¿verdad? en este caso es el sílabo y usted pudiera si tuviera la opción de tener ventanas pequeñas y demás cogerlo de un lugar arrastrarlo y tirarlo aquí para mí yo siempre tengo como un montón de ventanas abiertas y esta opción es un poquito como que más lenta que simplemente tocar aquí el icono de agregar que es la página con la esquinita doblada ir por este espacio escoger subir un archivo que es lo que quiero hacer cargar de mi computador un archivo y tocar aquí choose file para ir a buscar el sílabo mi sílabo usted tiene que conocer su computadora obviamente así mi sílabo está en documentos está en UPR está en el folder del curso y dentro del folder del curso pues vamos a buscar el sílabo en PDF ¿verdad? quiero me gusta más PDF que subirse en Word yo tengo ambas versiones siempre le vamos a subir el sílabo en PDF le doy upload aquí aparece el sílabo guardar como sería para cambiar el título pero como yo uso títulos bastante significativos ¿verdad? si usted utiliza títulos más crípticos quizás a esto le llama S6327 pues quizás cuando el estudiante ve S6327 no sabe de lo que se trata entonces usted pudiera poner aquí guardar como y ponerle sílabo de psicología S6327 etc. el autor obviamente de usted todos los derechos reservados si lo quiere cambiar a licencia no especificada dominio público o Creative Commons como es su propio material lo puede escoger la opción que usted desee en ese espacio y finalmente sube el archivo ¿cuánto va a tardar? depende del sistema depende de lo otro que usted está haciendo con su máquina depende de cuántas otras personas en su hogar están viendo Netflix ¿verdad? y ese tipo de cosas pero asumiendo que todo está corriendo bien y claro haciendo la salvedad yo voy a subir el archivo como va a coger recursos de mi conexión en línea para subir el archivo y estoy en vivo con ustedes a través de Meet yo no sé qué va a pasar si me va a botar o si me va a dejar o si ustedes van a dejar de oírme por dos segundos pero cualquier cosa me esperan que yo regreso así que le voy a dar a subir este archivo y ven que fue relativamente rápido esto es un archivo PDF sencillo espero que me estén escuchando todavía y aquí está el archivo con el icono de PDF y tengo el título tengo la descripción en este caso no usa ninguna todo lo otro yo lo voy a dejar pero pudiera cambiar donde me va a mostrar en un nuevo tab en una nueva pestaña en una nueva ventana así me gusta y que el curso siempre se mantenga activo si quiero mostrar el tamaño el tipo no es necesario es un documento pequeño yo mostraría tamaño si fuera un documento bien grande donde el estudiante debería poder tomar una decisión si lo baja con su cuenta de datos limitados en la red o si espera llegar a un lugar con wifi para bajarlo sin que le cueste datos de su mes esto hay que tener mucha sensibilidad en cuanto a eso con nuestros estudiantes casi siempre le dicen mira trata de estar en un lugar donde tenga wifi gratuito y que no te cueste para tu aparato móvil o si tiene datos ilimitados pues adelante profesor tenemos una pregunta si si me permite voy a leerla en el chat en el chat del profesor Charles Carpenter dice ok para beneficio de todos la contesta español si es necesario cuando está en la inglés profesor me deja saber obviamente habría que ver caso por caso pero en términos generales las razones para que un archivo tenga problemas para subir puede ser su tamaño que es mayor de 100 megabytes y eso en la configuración del curso usted puede escoger cuál es el tamaño máximo se supone que por default sean 100 megabytes la mayoría de nuestros documentos no llegan a 100 megabytes así que esa a veces muchas veces no es la razón la segunda razón no es muy común pero ha ocurrido este semestre es problemas con la red problemas momentáneos con la red tuve un caso de un profesor que no podía subir un archivo el archivo eran 50 y pico de megabytes no era chiquito pero no era grande tampoco o sea no eran 50 y pico de megabytes y me escribió en un proceso donde yo entraba a un taller por lo tanto no lo pude entender en el momento y fue lo mejor porque me decía no puedo no podía entonces cuando salí del taller le escribí inmediatamente vamos a trabajar con esto ahora y me dice no no es necesario porque no me recuerdo si fue que llegó a la casa o llegó a la universidad no me acuerdo llegó a un lugar donde cambió de red y al cambiar de red no tuvo ningún tipo de problema en subir el archivo así que puede ser un asunto temporal de la red pero también puede ser un asunto de la forma en que está escrito el título del documento por ejemplo yo usualmente recomiendo que los documentos los nombres de los documentos no tengan ni caracteres especiales como acentos no tengan espacios no tengan signos como ñ no pueden tener signo de interrogación en el título no pueden no deberían tener punto inicial antes de cualquier texto los puntos iniciales en los nombres de los archivos de hecho si lo tiene de esa forma es muy probable que usted lo haya perdido en su computadora porque los puntos iniciales esconden hacen invisible los archivos y entonces se le pierden hasta uno mismo pero no debería tener eso y en la medida de lo posible no debería tener punto en ninguna otra parte del título del nombre del archivo que no sea cuando se acabó el nombre y está el punto antes de pdf o antes de docx o antes de la terminación del archivo finalmente todo documento que uno sube debería tener esa terminación debería llamarse al final punto pdf punto doc etcétera a veces nos permite subir archivos de esta naturaleza y subieron sin problema pero cuando el estudiante los toca no se los muestra al estudiante y le da un error un poco críptico también así que puede ser una de esas razones ¿verdad? no sé si con eso sería su caso pero este es muy 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 probable ¿verdad? pero si usted tiene ese problema y le ocurrió ya tres veces no continúe escríbame un email deme acceso al documento si no hay problema con usted ¿verdad? envíemelo por email o póngalo si es muy grande pues lo pone en algún lugar donde yo pueda descargarlo para yo hacer pruebas y entonces ir sacando de las variables si es el internet si es el archivo si yo lo trato y me pasa lo mismo pues es mi problema también perdón es problema del archivo porque le pasó a usted y ya me pasó a mí pues ya hay algo malo aquí que hay que mirar ¿verdad? puede ser un asunto de la relación específica entre archivo y Moodle pero sería bueno mirarlos caso a caso pero con buena práctica ponga los archivos ponga el nombre sin espacio sin punto sin signo de interrogación sin signo de exclamación sin nada de esas cosas sin acento ponga nombres cortos no ponga nombres como de 200 caracteres tampoco ponga nombres de menos de 20 caracteres si es posible después de todo recuerde que cuando usted sube el archivo a Moodle usted tiene un espacio para poner el nombre y ahí se puede poner el nombre tan largo como usted desee pero el archivo como tal déjelo un poco así más sencillo y lo probamos y lo probamos poco a poco ok bien ya yo tengo listo esto voy a guardar cambios y regresar al curso para darme cuenta que era el sílabo y lo puse en el módulo 2 que no es donde va así que se supone que el sílabo verdad va en el módulo en la sección introductoria aquí en este espacio así que lo tengo que mover para allá arriba y yo tengo dos formas lo puedo llevar a mano que a veces es la más fácil verdad porque si yo pudiera fuera para adaptar esto a contenido lo agarraba por esta cruz esta cruz con flecha clic lo arrastro y lo suelto aquí luego que lo suelte aquí para que se vea igual de bonito que las cosas que están en la plantilla me voy a editar y lo muevo a la derecha un par de veces hasta que llegue a donde tiene que llegar pero si no era aquí que iba era mucho más lejos a veces lo que conviene es en vez de arrastrar un montón de espacio hacia arriba o hacia abajo yo puedo tocar la cruz con flechas un solo toque un clic me aparece este listado y yo le dije pues mira yo sé que en el inicio de mi sección información general hay un recurso que es el sílabo no tiene nombre en la plantilla no tiene nombre pero yo sé que el primero que aparece es la etiqueta de sílabo pues yo voy a tocar aquí donde dice después del recurso región vacía o puedo ponerlo al inicio y luego moverlo allá a mano si de momento no sé cuál de estas regiones vacías es la que quiero pero yo sé que es esta así que voy a tocar aquí y con tocarla automáticamente el sílabo ya aparece debajo de la etiqueta de sílabo donde tiene que ir si me quedó mal pues lo cojo por aquí lo muevo a donde vaya hasta soltarlo eso es para subir cualquier tipo de archivo es el 70-80% de las cosas que usted va a hacer en Moodle lo próximo sería configurar una tarea si no hay preguntas adicionales vamos a ir a la presentación toda esa información lo tiene en añadir archivos ¿verdad? todos estos detalles y entonces las actividades como mencionamos son interactivas en la mayoría de los casos y requieren muchas de ellas tienen la opción para ser calificadas ¿verdad? vamos a ver algunas de ellas ahora mismo voy a la misma módulo 2 añadir una actividad o recurso y en actividades no las vamos a mirar todas tengo la actividad de asistencia que ya ustedes tienen una en el en el curso en la sección administrativa y es una por curso es suficiente y ahí puede tener muchas sesiones base de datos tiene las opciones de BigBlueButton tiene una por módulo también BigBlueButton es como Meet es como Teams es como Zoom ¿verdad? es un salón virtual más dirigido a asunto a cuestión académica ¿verdad? tiene unos espacios se pueden compartir videos directamente y demás a veces tenemos problemas de que compartimos videos por Meet y no se oye bien ¿verdad? pues tiene sus herramientas para eso chats consultas contenido interactivo así sucesivamente hay encuestas y encuestas predefinidas en inglés encuestas predefinidas survey y encuestas feedback feedback o encuestas predefinidas perdón o encuestas perdón le permite a usted hacer un encuestado tipo muy parecida a la que usted tiene en el código de honor ¿verdad? y usted puede hacer las preguntas que te desea encuestas predefinidas son encuestas ya que tienen las preguntas predefinidas y usualmente no son muy útiles pero están ahí porque son parte de Moodle ¿no? foros de discusión muy útiles página SCORM calendario tallero workshop tarea que es la que nos interesa en este caso la tarea sería para subir asignaciones y demás así que tenemos una serie de opciones y claro cuestionario en español que no llame a duda porque es quiz en inglés cuestionario es el lugar donde usted haría exámenes o haría quiz ¿verdad? en inglés es claro dice quiz en español dice cuestionario y no pudiera confundir con encuestas pero sepa que este icono verde de neón de un clipboard es donde se hacen los exámenes o quiz eso lo veremos en otro taller bien vamos a la tarea para crear para crear una tarea le pongo el nombre digamos reflexión 3 ¿verdad? aquí sí que me voy a dedicar a poner una descripción de cuándo de dónde o por dónde de cómo valor ¿verdad? en puntuación o puntuación etcétera todo ese tipo de cosas obviamente no de una forma así tan tan bosquejada sino que más más este conversatoria ¿verdad? diciendo bueno esta es la reflexión número 3 es deben hacerla a partir de las lecturas que han hecho de las lecturas X y Y entren a la misma hay una pregunta que contestar y usted va a contestar esta pregunta en su documento usted va a subir el documento se van a aceptar documentos de Word no se van a aceptar PDF lo va a subir tal fecha tiene hasta tiene desde tal fecha hasta tal fecha para subirlo no se van a aceptar trabajos después de esa fecha por lo tanto asegúrese que no llega cinco minutos antes de la fecha límite para subir porque la red puede tener problemas ustedes me entienden ¿verdad? ahí yo si usted deja un detalle ese detalle es el alguien se va a agarrar de él para decirle yo no lo sabía así que trate de ser lo más específico específica posible en las instrucciones de su tarea y muestre la descripción en la página del curso para que en la pantalla principal del curso o en el módulo cuando el estudiante entre al módulo vea la descripción de la tarea claro si la descripción es una novela es demasiado larga quizás usted no quiere que parezca todo eso y cuando el estudiante toque la tarea va a ver como quiera todas estas instrucciones que usted puso aquí yo no pongo archivos adicionales en las tareas usualmente mis lecturas para las tareas están fuera en el módulo ¿por qué? porque si alguien quiere leerlo antes de que la tarea comience lo puede hacer ¿verdad? yo no quiero limitar esos tiempos y pero si los quiero repetir aquí los puedo repetir aquí sin problema la disponibilidad esta es la parte una de las partes más importantes de este espacio ¿verdad? permitir entrega desde se entiende perfectamente si usted lo habilita pues nadie puede entregar esta tarea antes de la medianoche que acaba de pasar hoy pero digamos que esto es para el 24 pues ahora sí que si alguien quiere entregar la tarea el domingo no puede porque el 24 es martes ¿verdad? este martes este desde la medianoche comenzando el 24 ya pueden entregar la fecha de entrega va a ser de aquí hasta el 27 y como yo no sé como a mí a veces me confunde y yo no sé si 00 es la medianoche del 26 al 27 o es la medianoche del 27 al 28 y yo quiero que sea la medianoche del 27 al 28 yo voy a escoger aquí para perder esa confusión a las 23 y 59 y así me aseguro que es a las 11 y 59 de la noche del 27 de agosto la fecha de entrega no impide que un estudiante entregue tarde yo puedo si eso se queda así como está yo puedo ir el 29 y entregar mi trabajo claro eso tampoco lo obliga a usted a corregirlo pero ciertamente tiene que saber eso y entonces la fecha límite o el cut of date en inglés es así impide entregas luego del espacio así que yo la voy a habilitar y yo voy a decir mira a mí no me molesta que alguien llegue el 28 a la 1 de la mañana y me entregue por la razón que sea pues yo voy a poner esto el 28 a las 8 de la mañana claro después de las 8 de la mañana ya no o sea ya te pasaste o si usted quiere ser bien estricto o estricta yo sé incluso cursos que están adiestrando a sus estudiantes para que sean estrictos en sus tiempos así que en ese caso pues usted la fecha límite es la misma fecha de entrega pero tenga cuidado también porque puede que alguien diga mira es que llega a los 5 minutos yo siempre he subido todos mis archivos para todas mis clases en un minuto así que 5 minutos me daba pero tuve problemas con la red y cuando pude subirlo era las 2 ya habían pasado 2 minutos después de la medianoche y por lo tanto ya estaba tarde la máquina no me lo permitió piénselo porque si lo pone a la misma hora y tiene 5 casos de esta naturaleza son 5 casos que usted va a tener que atender aunque sea por email aunque sea para decirles que no o sea bien estricto específico en las instrucciones de la tarea si no entregan a tiempo lo lamento mucho me escriban ¿verdad? pero si usted no tiene problema de que alguien que tenga problemas con la red entregue 5 minutos 4 minutos pues asegúrese que no pone una fecha límite muy cercana a la fecha de entrega porque eso es lo que va a ocurrir ¿verdad? va a haber personas que no van a poder entregar por la razón que sea y yo digo mira yo no voy a ser tan estricto con eso así que lo voy a dejar hasta las 8 de la mañana de hecho me dan que estén trabajando a las 2 de la mañana en mi clase no debería ser cuando les di tanto tiempo pero bueno e incluso en Moodle es tan buena gente que le puede recordar calificar a usted decir pues yo 28 pues ya el 29 me acuerda para corregirle a todo el mundo y le envía un email y le dice mira usted tiene trabajo que necesitan ser corregidos tipo de entrega yo quiero que me entregue un documento de Word así que es archivo enviado o yo quiero que me escriban me escriban en la tarea en Moodle directamente pues eso sería texto en línea cuidado con el texto en línea y usualmente coge archivo enviado porque imagínense que usted pone una pregunta para que sus estudiantes le contesten los estudiantes comienzan a trabajar llevan escribiendo hora y media y se les va la luz o el sistema lo saca y pierden el trabajo Moodle trata de hacer autosave de todas las cosas pero si la persona no le ha dado guardar puede pasar un mal rato así que texto en línea es buenísimo para preguntas cortas rápidas archivos enviados para que algo más largo número máximo de archivo pues a veces yo le dejo dos por si acaso el estudiante quiere enviarme el documento y quizá en un documento aparte una imagen que utilizó algo que hizo en Photoshop algo que hizo en Excel y no sabe cómo meter eso en Word pues ahí tiene opción para enviarme las dos cosas o tres si es necesario pero si usted no tiene esa necesidad pues le dejan en uno pero tiene hasta 20 opciones tamaño máximo de la entrega trata de darle la opción el límite en el Moodle es 100 megabytes tipos de archivo aceptado yo usualmente no los no los menciono yo dejo que ellos los envíen y les digo anteriormente mira solamente acepto Word y PDF o solamente acepto Word si alguien me envía lo que no es pues le escribo y me envía este documento en Pages yo tengo Pages se lo puedo abrir yo en mi caso no lo limito pero tengo muchos estudiantes que lo envían por ahí y si usted no lo tiene dice mira acuérdate que en Pages tú le puedes dar un save us y guardarlo como Word envíalo como Word y envíamelo otra vez o elegir de un listado de alternativas verdad los diferentes tipos de archivos lo que pasa es que esto le obligaría a marcar un montón de elementos y quizás no es eficiente en muchos casos bien así que ya yo tengo que me entregar el documento de Word dos archivos como me van a enviar la información pues yo quiero tener la opción de darle un comentario dentro de mismo Moodle y si yo quiero corregir dentro de mismo Moodle anotar PDF eso es un PDF que Moodle crea del documento de Word y entonces yo lo puedo yo lo puedo marcar corregir dentro de Moodle si yo lo quiero corregir en Word con Track Changes y luego esa opción de Word subirla a Moodle pues yo le doy aquí archivo de retroalimentación para que Moodle me permita subir un archivo que ya yo descargue a mi computadora este así que ahí tiene esa opción de archivo de retroalimentación esas son las opciones principales que vamos a escoger yo digamos que lo voy a corregir en Word y lo voy a subir lo dejo ahí configuración de entrega pues aquí no tengo que cambiar usualmente nada otra vez es un taller introductorio no vamos a mencionar todos los detalles si esto es un trabajo por grupo en un trabajo de una presentación grupal usted aquí escogería la opción de que se entrega por grupo claro antes de eso tiene que haber hecho los grupos en Moodle y eso de eso vamos a hablar en otra ocasión avisos pues aquí sí me interesa cambiar algo el valor por defecto para notificar a los estudiantes es sí ¿qué quiere decir esto? que cuando yo le pongo la calificación a un estudiante le corrijo a un estudiante Moodle le va a enviar un email automáticamente y le va a decir mira te corrigieron un trabajo y el estudiante si yo no lo tengo oculto puede entrar y ver su nota ¿cuál es mi problema con eso? que yo no necesariamente corrijo todo a la misma vez ni el mismo día y yo puede ser que yo empiece a corregir el viernes estoy explotado y me detengo ya después de corregir cuatro ensayos al otro día tengo una actividad familiar de la familia cerrada con mascarilla todo el mundo vacunado no en ningún sitio ni con aglomeraciones en estos tiempos de pandemia así que al otro día no voy a poder pero el domingo voy a seguir corrigiendo pero ¿qué pasa? el sábado dos de mis estudiantes cuatro de mis estudiantes bien amigos se van para la playa allá uno le pregunta a los otros mira ¿cómo saliste en el trabajo? y dice ¿de qué tú estás hablando? si el profesor ya corrigió yo tengo mi nota sé qué va a hacer sí, no, chequéate no, mira yo no estoy corregido ¿por qué yo estoy corregido y ustedes no? a poco lo que siempre nosotros te hemos dicho tú eres el favorito del profesor y a ti te corrigen primero tú ves que tú ves que el profesor tiene favoritos ese tipo de drama yo necesito en mi vida y por lo tanto antes de que se formen líos o de que alguien piense que hay unas preferencias que no sean fundadas en ningún tipo de datos real yo le pongo aquí que no yo le corrijo a todo el mundo y después que le corrí a todo el mundo yo les envío un email digo su trabajo está corregido pueden pasar a mirarlo el mundo en la calificación digamos que este trabajo va a valer 100 puntos o digamos que vale 30 lo cambio aquí vale 30 voy a calificar directamente el trabajo o voy a calificar por rúbrica pues puedo cambiar aquí a rúbrica de eso hablaremos más adelante no en categoría de eso hablaremos también más adelante pero aquí yo pudiera por ejemplo si yo si la forma de calificar en mi clase implica que los trabajos escritos son el 20% de la nota final en el registro de notas por eso es que vamos a hablar más adelante en el registro de notas yo voy hago categorías una de las categorías se va a llamar asignaciones o trabajos escritos va a tener una configuración de 20% de la nota final y este trabajo que es un trabajo escrito yo lo metería aquí en categoría me aparecerían aquí todas las categorías escogería la categoría de trabajo escrito y ya no tengo que hacer nada más la máquina hace la matemática por mí eso lo veremos más adelante fíjense que que es con toda más alevosía lo estoy diciendo para ver si los atraigo ¿verdad? los próximos talleres nada son relajos no voy a ocultar la identidad de los estudiantes al evaluador que usualmente el evaluador soy yo mismo pero si usted entiende que por alguna razón puede haber algún problema con esto y de que por saber quién fue el que hizo el trabajo va a haber un sesgo en términos de la calificación frente a otros estudiantes pues puede incluso hacer hasta eso es un poco más difícil entonces el proceso de corregir yo no tengo problema con ese tipo de cosas así que le digo que no y ya esta parte está ya llena todo lo demás se queda como está yo no quiero yo quiero que la tarea se vea en la página del curso como quiera que sea ya no lo puedan entregar hasta el 24 no es por grupo a menos que haya así lo haya especificado arriba no voy a tener restricciones de acceso para nadie y todo lo demás lo guardo guardo y regreso al curso y aquí está en mi semana número 2 bajo actividad o tarea que es exactamente donde va si no lo movería contenido del curso o cualquier otro lugar la reflexión con todas sus instrucciones y demás y entonces pues lo que hago es que quizás ponerla un poquito atractiva más atractiva en términos de la estructura de la plantilla oficial y así es como trabajamos las tareas y con eso pues son las 11 nos quedaba excepciones de usuario ¿verdad? para hacer está cómodo razonable pero eso lo podemos tocar como primer punto en la próxima en nuestro próximo en el próximo taller del ciclo ¿no? voy a estar dejando ahora mismo por acá el link o el enlace para la página de YouTube de el LabCAD ¿verdad? el CEA tiene su página de YouTube el LabCAD también tiene su página son páginas distintas y en esa página usted va a encontrar videos tres videos sobre utilizar el Blue Button que no lo vamos a estar trabajando tiene tres videos sobre tareas inclusive uno exclusivamente dedicado a rúbrica para que pueda para que podamos ¿verdad? para que pueda ver esto de una manera un poco más a su tiempo a su ritmo hay videos también de cómo subir un documento con más detalles ideas y luego pues seguiremos subiendo videos pero tiene sí el enlace el enlace de la presentación a ver si todavía lo tengo en memoria sí por ahí va ese enlace a la presentación en PDF del día de hoy ahí también está la información de cómo hacer acomodos razonables de hecho en la página de YouTube hay un video de cómo hacer acomodos razonables ya por alguna razón se lo necesitará con urgencia tienen mi email así que me escriben para cualquier duda o pregunta sea de esto o sea de otra cosa más adelantada así que alguna duda o pregunta bueno sí oí un micrófono sí soy Joanne aquí por el momento lo que veo son muchos comentarios de agradecimiento por la excelente presentación que se dio el día de hoy y también nuevamente agradecerle a todos los colegas compañeras y compañeros que estuvieron hoy conectados con nosotros agradecerle también al doctor Donato por la excelencia y la presentación de calidad que tuvo en este primer ciclo de capacitación en la plataforma a nivel básico doctor si tiene algunas palabras para cerrar y despedirnos de los participantes mis agradecimientos verdad a la doctora Carmen Pacheco y al CEA por la invitación a Joanne verdad y demás personas del CEA bendito no sé quiénes más están por ahí pero es por eso que no digo sus nombres ni les doy un avaso virtual pero muchas gracias sé que estaban bien pendientes de todo lo que estaba ocurriendo y a ustedes por haber venido por estar conmigo obviamente cada uno de estos tópicos tiene mucho más de dónde cortar y muchas más experiencias de vida de problemitas que ocurren con las tareas y demás pero la importancia es tener ya una base particularmente para aquellos que se están enfrentando a Moodle por primera vez para de ahí ir construyendo y posiblemente ojalá que la presentación duran preguntas que luego usted me escriba por email porque esa es la manera de activar todo esto me encantaría verlos en la próxima sesión que para ser bien sinceros como hoy es viernes y el cerebro se resiste pues no me acuerdo cuándo es pero pero está en la página del CEA verdad y invitarlos a que se matriculen porque como dijo Joani pues los espacios son limitados y parece que ya ya van corriendo yo personalmente aunque no tengo detalles imagino y espero más personas en los otros porque sé de muchos colegas que verá que esta parte la entienden perfectamente bien y me habían así comentado que no va a venir acá pero que les interesan los demás así que vamos a ver muchas gracias abrazo nos seguimos protegiendo y nos manda mucha salud mi deseo mucha salud estamos en un momento difícil verdad con la pandemia este parece que hay una luz lejana al final del túnel de acuerdo a los últimos datos pero el problema es que los últimos datos no han tomado en consideración todavía lo que ocurre en las escuelas en estos días así que esperemos que esto siga bajando y nos vemos gracias y para recapitular que usted estaba comentando de las fechas tenemos plataforma Moodle nivel intermedio para el viernes 3 de septiembre de 1 a 3 de la tarde y el nivel avanzado el viernes 17 de septiembre de 1 a 3 de la tarde si quería activar mi cámara para despedirme en vivo pero por alguna razón el sistema no me está dejando este eso me ha pasado desde la última actualización de Google Meet que por alguna razón a veces si apago la cámara no la puedo volver a activar y en los permisos no me aparece tampoco pero nada estamos bien muchas gracias y un placer aunque no los mencione por nombre ver a tantos amigos que hace tiempo no veo por ahí a tantas personas que han apreciado mucho así que nos vemos en la próxima gracias hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!